bien antes de comenzar pues no quiero armar polémica con esto simple y sencillamente les doy una explicación a ustedes, mis suscriptores mis seguidores la gente que me apoya a mi personalmente así es chicos como es el título de este video y con dolor en mi alma porque pese a todo yo tenía mucho cariño a esto ya no soy parte de Satrush Gaming pues que paso? ahorita los pongo en contexto y pues simple y sencillamente lo que paso fue que no compartimos una misma idea ideología simple y sencillamente se molestaron porque les dije que a una persona la estaban endiosando demasiado no hay mas no hay mas ni menos porque que yo sepa no he hecho nada malo que yo sepa simple y sencillamente yo solo digo lo que pienso y porque me he tomado esa atribución porque ahí dentro del grupo nadie hacía nada más que los líderes tratando de ver que hacer en un grupo que considero que está muy separado así lo digo da pesar porque la idea es muy buena como les digo yo no voy a lanzar hate a la organización al contrario perdón al contrario estoy agradecido por haberme dado una oportunidad que comenzó en junio y lastimosamente hace unas semanas atrás le pongo fin yo ¿por qué le pongo fin? porque simple y sencillamente le dije a una persona que no voy a dar nombres porque yo soy bien profesional que si no le gusta de manera de pensar me salgo no recibí respuesta me dejaron en visto les valió verga este maje no nos sirve este maje ya nos sirve o sea tenemos mejores personas mejores generadores de contenido bien porque bien bravo espero que así sea porque en lo personal pues yo si considero que si di un buen granito de arena cuando estuve ahí creo y ustedes mis seguidores y mis suscriptores les consta que como yo ayudé a Satrush tanto en publicidad no solo aquí por YouTube también por Facebook y por Instagram cosa que los demás no hacían les voy a contar una historia bien curiosa que pasó ahí que creo que debe ser detonante para que yo les caiga mal hace unas semanas atrás hubo una confusión y creo que esto ya lo conté en directo de unos competitivos de forma entre competir competitivos uno que es el disque pro el campero del torneo de back que no voy a decir su nombre porque si uno fue campero en el torneo de back ahí está ahí está el video porque le tocó grabarlo a él en toda una partida que él hizo nada estuvo campeando y no ganó y el otro pues que si ese sí se fue y que su nombre parece de Cornflex de Kellogg's que ahí le digo yo pues digo yo que eso fue detonante no para que ya me echaran de que ya no estaba bien visto yo ahí porque y de por sí me confundieron los pendejos porque decían que yo e incluso les voy a mostrar uno de los mensajes que me mandaron este güerro tal vez lo mataron nunca tengo badita diciendo que que yo era un llorón por publicidad y yo yo nunca no pedía publicidad más rara vez lo pedía y rara vez me molestaba porque yo miraba cómo compartían a todos y a mí nada o sea yo nunca exigía tanto de eso más bien yo al contrario yo siempre en mi página decía si en Asatruz Gaming en mis videos decía si en Asatruz Gaming en la descripción de mis directos y videos decía si en Asatruz Gaming es más yo fui leal hasta la muerte en todo haciendo más que los que esos competitivos de tres pesos hacían les digo así porque la verdad esos son competitivos que bregan por sí mismos y está comprobado y no solo dicho por mí sino por opinión de terceros que me han dicho cómo hasta unos dentro de este equipo competitivo se han ofrecido a otros clanes y eso está comprobado bueno ese es pedo de ellos la verdad a mí ya no me voy a excluir de eso creo que el responsable de eso dentro de XT tendría que estar pendiente de esos competitivos si es que siguen ahí el rollo es que el asunto y esto es para aclarar también esto este pequeño punto es que ahí me confundieron con otro de los streamers o sea yo tengo mi código desde hace mucho yo lo he compartido en mis redes sociales yo lo he compartido en mi canal no tengo necesidad de estar exigiéndolo es más cuando XT subía aquí en las historias y me tallaba a mí en los artículos de Fortnite ellos dejaban que el código declarado lo pusiera cualquiera el que quisiera siempre y cuando etiquetando a la persona misma que esos despijes ni eso hacían o sea no le daban poner en mi historia agregar a mi historia y poner su código de declarado ni eso hacían a los güirros ya lo pasaban viendo lo que no subían en historias ni verga que apoyaban eran calientes de bulto pero ese es otro tema verdad es un pedo mío que me tengo un reban por joder a lo que voy chicos es que por esa confusión creo que por poner en su lugar a uno por decirle mico pendejo porque es la verdad si le dije que es un mico pendejo creo que no gustó o no sé al fin y al cabo esto yo yo no lo quería hacer o sea este video vamos a hablar de este tema y decir expresar y explicarles a ustedes por qué no soy parte de XT porque a ustedes mismos les consta que yo representé con amor y lealtad la organización misma que el día de hoy simple y sencillamente me tiran a la basura y presentan personas como si fueran dioses hoy man el maje con 50 mil followers en todas sus redes por favor pero bien eso es pedo de ellos simple y sencillamente les molestó que yo dijera que lo endiosan porque eso es lo que están haciendo aunque les moleste y está bien que hagan lo que quieran que hagan lo que quieran simple y sencillamente hubieran sido más profesionales y me hubieran dicho panita ya no lo ocupamos ni mierda aquí simple y sencillamente yo me fui porque simple y sencillamente me dejaron en visto les valió verga eso fue todo y eso fue una plática con uno de ellos que la verdad la verdad el man me cae súper bien porque tenemos la misma mentalidad la misma ideología con el otro chavo con el otro líder casi no hablamos mucho pero si teníamos buenas ideas también yo tenía buenas ideas a futuro de XT o sea por ejemplo me da pesar también que todavía no se ha concretado un evento un proyecto para junio y espero que no me llamen ya porque ahora ya no sé qué voy a decir o sea si me iban a contactar Alejo ¿qué onda? vamos a hacer yo ya no soy parte de esa trucha espero que no se pueda concretar ahora o por lo menos que tengan contacto con ellos directamente con esa organización ojalá ojalá que yo los incluya a ellos por la experiencia y el profesionalismo que se supone que tienen ¿verdad? pero no man a mí me echaron a la mierda así como así como echaron al man que usaba hacks en Call of Duty que él ya explicó ese man ya explicó o como el otro que decían que filtra información de XT el diseñador aquel y más de mí me echaron igual ni a Dios me dijeron ni nada fijo en el grupo de WhatsApp ese gordo cerote es parte de nosotros fijo en el haber hecho eso pero no así como generador de contenido que tuvieron que no avisaron más que fueron como como el Meichon o como The Wirro que no sé ni si son parte de XT todavía yo también me fui en la balastra y la verdad es triste chicos es triste porque ustedes saben el harto cariño que yo le tenía a esa trucha como yo representé con amor esos colores me encantaba streamear con esa camisa que ahí la tengo no la voy a botar tampoco con la camisa porque a la larga yo le tengo cariño en la organización tampoco me estoy haciendo este video para lanzar hate como les digo es una muy buena organización lástima que internamente no recibe el apoyo y solo tengan gente ahí que estén de balde o de bulto personas que creen que son interesantes o importantes pero solo bregan por sí mismos solo vean algunos que se supone que son grandes en su rama y no han hecho absolutamente nada y que cuando transmiten no tienen ni dos personas viéndolos y que son certificados de la de la marca esa de fútbol pero ese ya es otro tema así que bueno me da pesar chicos me da pesar que esto toque así me toque despedirme de este de este sueño no de este de esta de esta cosa que ayer tenía tanto amor y cariño y cerrar de esta forma este ciclo así que me da pesar les deseo éxitos a ellos nunca les deseo el mal yo no deseo el mal a nadie les doy gracias porque pese a todo si se me apoyó en algunos proyectos se me apoyó en el directo benéfico y pues ahí pues tengo que dar mérito se me incluyó en el evento de back mismo que se puede presumir que de los tres juegos que hicieron el de back fue el mejor que gracias a dios yo castille yo stream yo compartí yo narré y yo incluso fui como el referino de eso poniendo mis alas de fortnite me da orgullo saber que del evento que hizo Satrush el de fortnite que estuve yo incluido fue el más grande y no porque estuve yo también se me acompañó de personas muy profesionales como Fede como Cedric y creo que al principio también estuvo José David lástima que por su nombre no fue bien visto por parte de la gente de back pero eso ya no tiene nada que ver en el caso como les digo xc tiene calidad también pero ojalá reciban apoyo porque incluso hay algunos ahí que estaban amenazando con irse y ahí están como lo apoyan hasta su juego personalizado le hicieron mismo que a mí no me hicieron o sea loco como les digo lo único de esa truja que me dieron ellos fue el loguito que tenía yo acá y un overlay de entrada que no podía ponerlo porque mi componente es muy buena es lo único a mí no me hicieron un overlay que cuando hago el cambio de escena diga lejos no man nunca me hicieron eso y pues ya que verdad eso es otro tema y pues apoyen a la gente o sea porque después ahí por de espaldas andan diciendo no me quiero ir me quiero ir y solo es un bo que no lo hacen yo si lo hice simplemente porque esto se puede haber evitado hablando y la verdad yo no estaba de acuerdo yo les dije a ellos yo no estaba de acuerdo en como endiosaban a las personas ahora por lo menos que fuera alguien que valiera la pena pero creo que porque es paisano de uno creo que por eso se endiosó no solo puede ser más de amigo también no sé y pues que que van a adaptar con calidad de vida y todo eso man yo también puedo editar yo tengo mi camarita ahí también en fin eso es otro pisto les doy las gracias porque también no soy desagradecido porque se me dio apoyo aunque cuando me enfermé de covid si estuvieron pendientes creo que creo que si no recuerdo ahorita porque me mandaron un mensaje a mí en un directo que hice si Satrush me ayudó y todo eso la verdad si me dijeron que sí solo que no le vi necesidad de molestar porque no me gusta hacerlo creo que se demostró cuando yo transmitía yo no exigía compartan mi directo compartan mi directo no ellos compartían en sus redes cuando podían yo también tenía acceso a la página y lo hacía e incluso no lo hacía para no molestar porque con mis redes es más que suficiente y es bien cansado si si lo hacían estaba de más no voy a lanzar hate a la organización pero sí les aconsejo que a la gente que tengan que sea leales y no y no tiren a la basura a los leales así como a mí que sincencia mente les valió verga simple sencillamente yo estuve en contra de algo y ya solo por eso me vieron como en el enemigo y espero que por esa persona que comparten sus directos comparten sus redes comparten todo sean igual con los demás generadores de contenido no los vean de menos porque no solo él es el único generador de contenido hay varios que yo he visto y son muy buenos muy entretenidos incluso he jugado con ellos y no lo digo porque me caigan bien o no como les digo hay uno que no me agrada y no lo comparten tanto les deseo éxito y cuídenos yo me voy dándole las gracias por esta oportunidad que lastimosamente no se dio por todo un año y pues qué pesarme porque me hubiese encantado haber aportado un poco más de mí que esa era la idea pero creo que con los generadores de contenido que tienen ahora como esos nuevos que tienen creo que les basta y sobra a los que quieran entrar a esa organización préstenles y pidenles atención no solo de entrada a los que son de la parte competitiva apoyen a los generadores de contenido apóyenlos tanto en redes sociales como en los directos para que sea una organización unida y no el descalabro que casi se da porque viejo en mis directos de Fortnite por ejemplo solo una vez llegó uno de los competitivos obvio no solo una vez lo vi que fue cierto le pegué le pegué un descompetazo en la cabeza y estuvo chistoso yo un manquito lo maté y me orgullezco de eso a los que juegan otros juegos como Call of Duty apoyen no solo no solo no solo estén y si representan el equipo en torneos demuéstrenos públicamente no solo estén y no hay que apoyar y eso se los doy de consejo de gratis que no cuesta nada y si no solo vean todo lo que yo hice que no lo he hecho en cara lo hice con amor con cariño y con orgullo a Satrush gracias Satrush Jamie y pues que lástima que a partir de ahora bueno la verdad ya hace semanas atrás ustedes y yo tomemos caminos separados gracias 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 Gracias.